Esto pasa en La Tribu, programa Algo con R Algo con R Algo con R Y ya estamos en compañía de Fabio Márquez, también conocido como paisajeante, licenciado en diseño del paisaje. Fabio, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy húmedas noches. Muy húmedas noches, odio con locura la humedad, pero es parte del ambiente del río de la Plata, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con eso. Es la idiosincrasia, ya. La humedad al lado de un río es como una cuestión que no la aceptamos, pero si tuviéramos el mismo nivel de adhesión al río que negamos de la humedad, capaz que tendríamos otra ciudad, ¿no? Es mi mayor contradicción esa, porque yo me siento rioplatense, y nací en San Telmo, viví mucho tiempo en La Boca, iba bastante para el río, pero la humedad, hermano. Río seco no se consigue. Siempre la manta es corta. La manta es corta. Siempre falta... Tapás una parte, destapás la otra, ¿no? La manta nunca cubre todo, ni siquiera en los lugares más idealizados tropicales, porque ahí te caen después los huracanes. Paisagente ya es columnista de Algo con R, de Femela Tribu, esto nos alegra mucho, y hoy trajo un tema que... Voy a leerlo desde acá. La contaminación lumínica urbana y el derecho al paisaje nocturno. Bien. ¿Por dónde comenzamos, Fabio querido? Y la noche en la ciudad de Buenos Aires es un momento del día que lo venimos perdiendo mal. ¿En qué sentido? En principio, el primer término que utilizaste, que es la contaminación lumínica, que tiene que ver con marquesinas publicitarias, sobreiluminadas, que ya no son solo la escena del entorno del obelisco, sino que eso se derramó por las grandes avenidas en los centros comerciales barriales, sino un alumbrado de calles, alumbrado público, que sobreactúa para generar una percepción de seguridad. Y todo eso no solo es un derroche de energía, sino que nos afecta a la salud de las personas. Digamos, aporta a la violencia urbana, aunque nos parezca que no. Ah, mirá. La contaminación visual te afecta a la calma, a la tranquilidad, esta cuestión de estar viendo marquesinas sobreiluminadas, incluso para que le llame la atención a quienes manejan automotores, lo cual hasta trae un riesgo vial. Claro. Este, y que la noche es negada, entonces toda esa iluminación es para tratar de simular algo parecido al día, y esto afecta también, no solo en cuestiones perceptuales, y que tienen que ver con lo psicológico de las personas, sino también con lo ecológico. Las plazas, los parques, los espacios verdes, en lo cual la biodiversidad local, en la cual la ciudad ha firmado un montón de convenios internacionales y que no se trasladan a ninguna política pública concreta, lo que hacen es sobreiluminar las plazas también, y que alteran los ritmos de la fauna, incluso de la flora, luz donde no hace falta, y la cuestión tiene que ver con no iluminar más por cuestiones de seguridad, donde claramente hay una necesidad que la noche, que se la percibe insegura, se la percibe especialmente para cuando hablamos de urbanismo feminista, las mujeres son las que perciben con mayor violencia esa sensación de inseguridad, aunque las estadísticas de criminología no son tan claras con respecto a que la noche es más insegura que el día, porque hay menos gente, entonces hay menos delitos. Sí, no es una ciudad insegura, viste que se mide casos de homicidio cada 100.000 habitantes, Buenos Aires tiene un promedio bajo. Es el más bajo de América Latina. Claro. Pero hay una cuestión que está alimentada por los medios amarillos, los grandes medios de comunicación, que es un buen negocio instalar la inseguridad, la represión policial, bueno, es meternos en un tema de seguridad, pero vinculado al paisaje nocturno es, tenemos que recuperar la noche. Recuperar la noche es recuperar el momento en el cual la ciudad se calma, y esto no quiere decir que no haya farra, fiesta, no, esas son situaciones excepcionales, pero en lo cotidiano, recuperar la noche es recuperar, por ejemplo, que alrededor de 100 espacios verdes públicos porteños no estén cerrados de noche. Claro. Que no perdamos el paisaje nocturno de una plaza o de un parque, porque con la excusa de la inseguridad nos lo cierran, y si no pueden garantizar la seguridad de una plaza o un parque, que declaren toque de queda y no nos dejen salir a la noche y discutamos otra cosa. Pero claramente es un nivel de desidia tan importante que, por un lado, no hay ninguna regulación, como la tienen muchas otras ciudades, incluso latinoamericanas, con respecto a la contaminación lumínica, que a cierta hora se apagan todas las marquesinas y se apagan. Ah, mira. Para que de noche no haya esa luz. Mira. Y además falta diseño. El paisaje nocturno debe ser diseñado, tanto sea para iluminar las calles, para iluminar los parques, como para decidir qué nivel de publicidad permitimos que esté sostenido sobre equipamientos lumínicos. Claro. Cuando decís diseño, por ejemplo, de parques y plazas, porque pensando esto hay como una uniformidad, hay un solo tipo de poste, un solo tipo de luz, y una diversidad enorme de situaciones y de espacios en la ciudad. ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué imaginás vos? Es que, en realidad, vos no podés estar instalando el mismo artefacto en distintos lugares sin ningún criterio hasta la altura del siglo XXI. Claro. Y es como un presupuesto como el que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco es gastar más, sino que es gastar mejor. Y no es iluminar más, es iluminar mejor. Y para eso hace falta diseño. ¿Por qué? Porque en principio no tenés que mandar luz al cielo. La mayor parte de los artefactos lumínicos del alumbrado público, sea en plaza, parque, donde sea, sobreilumina sin necesidad, entonces nos contamina más el cielo. Claro. Recordemos que el cielo es el principal patrimonio natural que tenemos en la ciudad, que si nosotros nos dicen cielo, generalmente pensamos celeste, como la escena ideal del cielo, pero la escena más fuerte del cielo no es la del día, es la de la noche, con las estrellas, con la luna. Lo que pasa es que la contaminación lumínica prácticamente ya no vemos la Vía Láctea. Vemos alguna estrella y vemos la luna, que incluso hay mucha gente que vive en ciudades, que cuando vive la mayor parte de su vida en ciudad y va a lograr abiertos y sin cielo contaminado, le da vértigo ver la Vía Láctea, porque es ese ejercicio que perdés cuando no entras en contacto con la naturaleza. Total. Hay que evitar contaminar el cielo, hay que evitar derrochar energía y hay que construir ese segundo paisaje para el confort de las personas. Una plaza o un parque se ilumina no para que sea la misma plaza o parque como lo vimos de día, sino para inventar un segundo paisaje. Claro. Donde pongo la luz, estoy poniendo atención, detalle, no iluminar a los árboles para arriba, porque en los árboles duermen los pajaritos y necesitan dormir y no romperles el ciclo de vida, y decidir cómo ese diseño nos muestra otra escena, que no tiene por qué ser insegura, y la otra cuestión es que nos afecta para mal la luz blanca, la luz fría. Claro. El alumbrado público tendría que ser iluminación cálida. Claro. Era cálida, ¿no? Y cambió a luces LED brillantes. Y eso tiene que ver con una ausencia de onda, digamos. ¿Por qué? Porque la luz blanca tiene más lúmenes, vamos a decir como tiene un poco más de potencia lumínica, pero te enfría todo lo que toca. En cambio la luz cálida, que hay luces LED cálidas, pero es decidir qué comprar y cómo comprarlo, y además en las calles también hay que iluminarlas con diseño, porque a veces hacen pelota árboles porque priorizan la columna de alumbrado para no moverla o no tocarla, o porque está a una altura que, por esto que generan algo uniforme en todos lados y no hace falta, y es más caro, más valioso el árbol que la columna de alumbrado. Claro. Las calles, las plazas, los parques pueden ser más seguros con mejor iluminación, pero con diseño, tener menos contaminación lumínica y recuperar la noche. La noche que es ese momento en donde, si no puedo dormir me cruzo a la plaza, si tengo una discusión filosófica entre amigos a las 2 de la mañana, no quiere decir que todas las noches nosotros vayamos a usar, pero que sí sea un punto de fuga en una ciudad que vive hacinada. Claro. Y tratar de generar desde una política pública, empezar a lograr que se descontamine el cielo de la luz. Digamos, hay artefactos que los utilizan muchas ciudades para ver cómo bajaron el nivel de contaminación lumínica, que viene de la astronomía. Claro. En el Parque Centenario tenemos un observatorio de astronomía. Claro. Que hoy ve menos porque tiene un entorno sobreiluminado sin necesidad. Y no hay ninguna política pública que sin presupuesto diga, bueno, los viernes y los sábados a la noche, cuando ustedes hacen esto gratuito de que la gente vaya a ver por el telescopio, bajemos la intensidad, apaguémoslo, que es algo que vamos a hacer el sábado que viene en otro parque. Mirá, bueno, metámonos ahí si querés. Promocionando un poquitito ese paseo. En esta lógica de darnos cuenta de una demanda que no la incluimos porque nos olvidamos, que es recuperar la noche, recuperar el paisaje nocturno, en el parque de la estación se organiza, cuando hay luna llena, acuerdan con la comuna que se apaguen las luces del parque, se pone un telescopio y se mira la luna y lo que se pueda ver. Y este sábado que viene, que se va a hacer esa actividad con la gente que está en la mesa de trabajo y consenso del parque, voy a organizar una caminata nocturna de paisajeante. Vamos a arrancar a las 7 de la tarde-noche, porque ya para ese sábado ya es de noche a las 7, en Plaza Miserere, vamos a dar una vuelta por el entorno del parque, una hora y media, dos horas, descubriendo patrimonio, pero desde la mirada nocturna. Viendo la luz, cómo podría ser, cómo podría ser mejor, por qué es peor, qué es lo que sucede, por qué sentimos inseguridad acá, cómo dejaríamos de sentirla. Casi como un principio de diseño colectivo, pensando en la ciudad que está como para ver qué nos gustaría. Encontrar claves, para que después podamos tener una mirada crítica no solo del día, sino de la noche también. Y el dato interesante es que Plaza Miserere, si alguno anduvo cerca últimamente o va a andar, está tan iluminada, tan exageradamente iluminada, que cuando salís a Rivadavia, que es una avenida que también está muy iluminada, parece oscura. Y esto tiene que ver con que te está bombardeando el ojo una potencia lumínica. Hay un libro que les recomiendo que se llama Incandescente, en todo caso después googleenlo. Anoto. Que ahora no me sale el nombre del autor, de la autora, que habla un poco de cómo nos afectan las luces artificiales. Y cómo nos estamos equivocando en la decisión de cómo iluminamos la noche. Y siempre es pensar que es el segundo paisaje. Y ese segundo paisaje no lo tenemos que regalar, ni para usarlo como encuentro social, el espacio público, ni para disfrutarlo. Salir un balcón y que no veas nada porque las luces que están alrededor tuyo, o de carteleras lumínicas, o del alumbrado de la calle, te enseguezca. Total. No es la parte residual del día, digamos, de la noche, en absoluto. Menos en esta ciudad que tiene una actividad nocturna espectacular, pero con un circuito muy de los adentros. No, hay más. Hay más barcitos, los teatros, y acá tenés la oportunidad de, sobre todo en tiempos donde no sobra nada en el bolsillo, recuperar esos espacios comunes para encontrarlo. Imaginemos si esta ciudad tuviera una política pública de encuentro con el río, poder ir a una ribera del río a ver salir la luna en el horizonte, sin contaminación lumínica, sería el principal espacio público, incluso nocturno. Fabio, para repasar las coordenadas para quienes están escuchando, Plaza Miserere, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde, en la avenida Pueyrredón, frente a la Recova. Nos encontramos ahí y terminamos en el Parque de la Estación. En el Parque de la Estación. Quiero dedicar algunos minutitos nada más porque tenemos que ir cerrando al Parque de la Estación. Yo sé que vos tuviste algo que ver ahí, un poquito al menos, para quienes no conocen, porque mismo acá, cuando les contaba a los compañeros que va a haber un recorrido por el Parque de la Estación, me decían, ¿dónde queda? Aunque a vosotros te parezca increíble, hay mucha gente que no lo conoce. Es un parque relativamente nuevo. Para mí debe ser uno de los parques más hermosos que tiene la ciudad, o al menos está entre los tres, pero porque tuvo un diseño participativo, tengo entendido, del cual tuviste que ver. ¿Contás un poquitito eso? El Parque de la Estación es producto de un movimiento vecinal que tuvo casi 20 años, que empezó en el año 2000, después de la privatización de los ferrocarriles, que daban terrenos remanentes, y se generó un movimiento vecinal pidiendo que ese lugar no se vendiera y fuera parque. Yo entré en el movimiento alrededor del año 2011, y fuimos mejorando la calidad de la demanda, para que fuera un parque con diseño participativo, flora nativa, que no se demolieran los galpones ferroviarios del primer ferrocarril argentino, ferrocarril oeste, y logramos en el año 2016 que se votara la ley, en la cual yo fui uno de los redactores del proyecto de ley, y después fui el que lidió con el gobierno de la ciudad para que se hiciera el proceso participativo, y porque además es una ley muy emblemática, porque habla de cosas que no está cumpliendo el gobierno de la ciudad, porque además lo que tiene el Parque de la Estación, que no se ve tanto porque el gobierno de la ciudad tampoco lo divulga demasiado, porque es una gran trinchera de discusión qué modelo de ciudad se quiere. Y la gente que participa en la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque, de la cual fui el primer coordinador de esa mesa los dos primeros años, es mucha gente que voluntariamente pone esfuerzos para que ese lugar se transforme en una especie de centro vecinal de ecología, patrimonio, cultura, deportes. Y el gobierno de la ciudad todavía no reglamenta cómo funciona la mesa, ni le da un presupuesto específico. Es muy singular ese parque, es muy singular, y el gobierno de la ciudad lo vive castigando. Se equivocan y cortan un montón de plantas nativas que plantó la gente. Bueno, tienen un montón de cosas porque tratan de limar la participación vecinal. Pero es una de las mejores escuelas de democracia que tenemos en la ciudad. No solo por lo que vos decías de lo estético, es un parque muy raro de la ciudad de Buenos Aires, es muy distinto y además una cosa que es lo intangible que le da esto, que a pesar de los esfuerzos de la ciudad, por tratar de que la gente deje de participar, es el que más gente se suma. Y es un parque sin rejas porque la gente pidió que fuera sin rejas. Por muchas dimensiones, recomendamos visitar el parque de la estación en general y este sábado en particular en la caminata que va a hacer Fabio desde las 7 de la tarde en Plaza Miserere. Fabio, muchas gracias de nuevo por pasar por acá y lindo encontrarte cada tanto para que nos cuentes estos detalles. Un placer venir a la radio y estar en el programa. Gracias a ustedes. Fabio Márquez, licenciado de diseño y paisaje, paisajeante en redes sociales y para quienes tienen la oportunidad de ver esto antes del sábado, nos encontramos ahí en Plaza Miserere y si no, en la próxima caminata paisajeante. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo con R en Twitter. Esto pasa en la tribu.